El estreno de Andrés Calamaro en el Cap Roche no deja a nadie indiferente. Por primera vez el conocido cantautor y músico argentino se sube al escenario de los Jardines de Palafruquel dentro de la gira Agenda 1999, que rinde tributo a uno de sus discos más populares, Honestidad Brutal, y que puso a todos a bailar. Siempre sorprende, o sea, nunca sabemos ni qué repertoriará, ni playlists, ni nada. No sabemos. Porque es Cap Roche, y nos agrada, y fa molt de temps que venim cada año, y bueno, siempre es una viviencia diferente y la passem molt bé. Tras saludar al público con complicidad, el concierto organizado por Clippers Life con el impulso de CaixaBank, comenzó con el tema El Día de la Mujer Mundial, seguido de otras canciones, como Te quiero igual, Maradona, o Cuando te conocí. El exlíder de los Rodríguez actuó junto a sus músicos, y tras más de 100 minutos, se despidió con un paso doble acompañado por los olés de los asistentes. Una anécdota que dejó patente en la noche de la Costa Brava, que el rock de Calamaro mantiene una honestidad brutal. El exlíder de los Rodríguez actuó junto a sus músicos,